El primer combate entre Marcos El Chino Maidana y Floyd Moni Maidweather, que tuvo lugar el 3 de mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, fue uno de los enfrentamientos más emocionantes y disputados en la historia del boxeo moderno. Maidana demostró ser un oponente formidable que desafió al invicto campeón de peso welter. Marcos Maidana, apodado El Chino, debido a su ascendencia argentina, era conocido por su estilo agresivo y poderoso en el ring. Maidana fue un peleador valiente y determinado que siempre buscaba el knockout. Su estilo se caracterizaba por su fuerza física, resistencia y habilidad para lanzar combinaciones de golpes poderosos desde diferentes ángulos. Maidana era especialmente famoso por su gancho de derecha devastadora, que fue la clave de muchas de sus victorias. Además de su poder, Maidana también era conocido por su resistencia y determinación. Era capaz de absorber golpes y seguir avanzando, lo que lo convertía en un oponente formidable para cualquier en el ring. Su estilo de pelea agresivo y su capacidad para mantener la presión sobre sus oponentes le ganaron una base de fanáticos apasionados en todo el mundo. Floyd Mayweather, por otro lado, era conocido por su estilo técnico y defensivo en el ring. Mayweather era un maestro del contraataque, capaz de esquivar los golpes de su oponente con movimientos rápidos de cabeza y cintura. Su habilidad para leer el estilo de pelea de su oponente y adaptarse durante el combate era incomparable. Mayweather también era conocido por su precisión quirúrgica en los golpes. Sus jabs eran rápidos y precisos, y tenía un gancho de izquierda devastador que podía cambiar el curso de cualquier pelea. Además de su habilidad técnica, Mayweather tenía una increíble resistencia física y mental. Era capaz de mantener un ritmo constante durante toda la pelea y rara vez se veía afectado por la fatiga. Antes de enfrentarse en 2014, tanto Maidana como Mayweather tenían historiales impresionantes en el mundo del boxeo. Marcos Maidana, originario de Argentina, tenía un récord profesional de 35 victorias, 4 derrotas y 31 victorias por knockout. Había ganado múltiples campeonatos mundiales en diferentes categorías de peso, estableciéndose como uno de los peleadores más respetados y temidos de la división de peso welter. Por otro lado, Floyd Mayweather entró en el primer combate con un impresionante récord invicto de 45 victorias, 0 derrotas y 26 victorias por knockout. Mayweather ya se había establecido como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, y había ganado campeonatos mundiales en múltiples categorías de peso. Su habilidad técnica, velocidad y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de pelea, lo convirtieron en un campeón dominante y en un ícono del boxeo mundial. El primer combate entre Marcos Maidana y Floyd Mayweather, que tuvo lugar el 3 de mayo de 2014 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, fue uno de los enfrentamientos más emocionantes y disputados en la historia del boxeo moderno. La pelea fue una batalla épica que se desarrolló a lo largo de 12 intensos rounds. La pelea comenzó con Maidana presionando desde el principio. Maidana, conocido por su estilo agresivo, lanzó una serie de golpes poderosos que obligaron a Mayweather a retroceder y defenderse. Mayweather, sin embargo, mostró su habilidad defensiva esquivando muchos de los golpes de Maidana. En el segundo round, continúa en la misma línea, con Maidana lanzando combinaciones fuertes y Mayweather respondiendo con precisos contragolpes. Fue un round muy parejo, con ambos boxeadores intercambiando golpes significativos. Maidana logró acorralar a Mayweather contra las cuerdas y lanzó una ráfaga de golpes que conectaron en su mayoría en los brazos de Mayweather. A pesar de la presión de Maidana, Mayweather mostró su habilidad para esquivar y bloquear los golpes. El cuarto round fue testigo de una mayor agresividad por parte de Mayweather. Contraatacó con rápidos jabs y ganchos que impactaron en la cabeza de Maidana. A medida que avanzaba la pelea, Mayweather comenzó a encontrar su ritmo y a controlar el centro del ring. Mayweather volvió a presionar lanzando golpes desde diferentes ángulos. Mayweather respondió con golpes precisos al cuerpo y contragolpes que causaron daño en el rostro de Mayweather. La pelea se volvía cada vez más intensa. El sexto round fue uno de los más emocionantes de la pelea. Ambos boxeadores intercambiaron golpes en el centro del ring. Mayweather lanzando ganchos potentes y Mayweather respondiendo con rápidos uppercuts y jabs. Fue un asalto muy cerrado que mantuvo a la multitud en vilo. Mayweather comenzó a mostrar su clase mundial, utilizando su velocidad y habilidad para esquivar los golpes de Maidana mientras contraatacaba con precisos jabs y ganchos. Maidana seguía presionando, pero Mayweather estaba encontrando su distancia y controlando el ritmo de la pelea. El octavo round continuó con Mayweather dictando el ritmo. Utilizó su defensa ilusiva para esquivar los golpes de Maidana. Y respondió con combinaciones rápidas que infligieron daño en el rostro de su oponente. A pesar de los esfuerzos de Maidana, Mayweather se estaba acercando a la victoria. Maidana mostró valentía y resistencia al seguir presionando a Mayweather. Conectó algunos golpes sólidos, pero Mayweather respondió con ganchos y uppercuts precisos que sacudieron a Maidana. A medida que se acercaba el final de la pelea, ambos boxeadores sabían que el resultado estaba en juego. El décimo round fue otro asalto emocionante. Maidana continuó su agresión lanzando golpes poderosos en un intento desesperado de cambiar el curso de la pelea. Maidana, sin embargo, se mantuvo calmado y siguió controlando la distancia, evitando los ataques de Maidana y respondiendo con combinaciones efectivas. Mayweather mostró su experiencia y clase al dominar la mayoría de los intercambios. Utilizó su movilidad para esquivar los golpes de Maidana y respondiendo con rápidos jabs y ganchos que causaron daño en el rostro de Maidana. A medida que sonaba la campana al final del undécimo round, la multitud estaba en expectación por el resultado final. El último round fue un esfuerzo final para Maidana, quien sabía que necesitaba un knockout para ganar la pelea. Presionó con todo lo que tenía, lanzando golpes poderosos y tratando de acorralar a Mayweather. Sin embargo, Mayweather mostró su astucia y habilidad defensiva, esquivando la mayoría de los golpes y respondiendo con golpes precisos. Después de 12 emocionantes rounds, los jueces declararon a Mayweather como el ganador por decisión dividida. Dos jueces vieron la pelea a favor de Mayweather, mientras que el tercer juez la vio como un empate. Fue una victoria disputada y polémica que generó debates en la comunidad del boxeo. Floyd Mayweather... Floyd Mayweather... Floyd Mayweather... El verdict ha sido dervedido, y en la topia de la carrera, Floyd Mayweather survives para ganar, sea la decisión mayor. ¡Suscríbete al canal!